Hola chicos, les habla el profesor de inglés, el buen samaritano, y bien en esta oportunidad voy a tocar una cancioncita en inglés, espero que les guste, es una balada un poquito clásica, sí, pero por ser clásica no deja de ser bonita. Bien, espero que les guste, es un tema de Abre la Vista, la cancion se llama Knock Heaven Doors, tocando las puertas del cielo, y bien, ahí vamos entonces, espero que les guste, vamos despacio. No te disa de más, sí, for me I can't use it anymore It's getting dark, too dark to see That it's like a knocking on Heavy Zor Knock, knock, knock it 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 on Heavy's door I'm on the foot of my pants in the ground I can't shoot em Anymore The black cloud is Coming down That feels like I'm Knock it on Heavy's door Knock, knock, 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 knock it on Heavy's door Bien chicos, espero que les haya gustado esta balada clásica Bien Hãy subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Gracias.